Con el pasar de los años la tecnología audiovisual ha evolucionado enormemente. Ello ha hecho que la industria cinematográfica nos presente películas de buena calidad, mejoras en imagen, audio y efectos especiales. Y si hablamos de películas infantiles, mencionaríamos cientos de ellos, desde su inicio hasta la actualidad. El día de hoy te voy a presentar 10 películas infantiles que los testigos de Jehová están prohibidos ver, ya que la doctrina que ellos practican les obliga a rechazar tales films. Soy Glenn Riedel y este es la verdad sobre la verdad. Comencemos. Bien, comenzaremos hablando de la película Shurek. Shurek fue estrenado en el año 2001 gracias a DreamWorks. Es un ogro verde que vive en un pantano. Todo el mundo de Shurek está lleno de magia, ilusión, aventura y música. En esta película aparecen varios personajes de cuentos infantiles, pero lo que destaca más acá es la convivencia que él debe pasar con sus amigos y otras personas, como brujas, duendes, magia, hechicería, etc. Ello hace que los testigos de Jehová rechacen esta película. Moana. La historia narra que hace 3.000 años atrás la diosa Tefili creó la vida. Luego esta diosa cayó en un profundo sueño donde enemigos, personas y seres de mal vivir quisieron robarle su corazón que se había convertido en piedra. Moana es una chica que cedría a la reina de esa isla y se encargaría de poder restablecer la paz y la armonía en ese mundo. Hay una parte en la película donde sale una especie de monstruo de lava y los testigos de Jehová ven esa imagen y lo relacionan como un demonio. También hay momentos en el cual ella se encuentra en una cueva y de pronto escucha voces tipo de fantasmas. Todo eso hace que sea rechazada por esta organización. Monsters Monsters es una película de monstruos, la misma palabra lo dice. Fue producida por Pixar. La película más o menos se trata de lo siguiente. Monsters INC es una empresa dedicada a asustar a los niños y obtener energía con su grito y su llanto. Estos monstruos por un portal mágico salen de la puerta del armario para así poder conectarse y encontrarse con los niños. Y es por ello que también está prohibido para que los testigos de Jehová puedan ver. Porque es una película de magia y monstruos. Frozen Una de las películas que por cierto les gusta bastante a mis hijos es una aventura congelada hecho gracias a Walt Disney en el año 2015. Frozen narra la historia de la reina de las nieves, de una niña, un par de hermanas, especialmente la protagonista que es Elsa, que tiene el poder que genera hielo mágico, en donde ella hiere de forma accidental a su hermana y ella es llevada a una especie de duendes o trolls para que lo puedan curar y sanar. La historia es muy larga y muy entretenida, pero aún así ello hace que los testigos de Jehová lo rechacen. Coco Coco fue estrenada en el año 2017. Coco es una película inspirada en la festividad mexicana del Día de los Muertos. Gracias a Walt Disney y Pixar pudieron producir esta bella y emocionante película. Para los testigos de Jehová esta película es totalmente inapropiada, ya que se trata de fantasmas, de muertos vivientes o lugares que son transportados a un mundo espiritual fantasioso. Hotel Transilvania Hotel Transilvania es una de mis películas favoritas. Fue estrenada en el año 2012, producida por Sony Pictures. Se trata de la historia del conde Drácula que él hace una especie de hotel cinco estrellas para que todos los monstruos puedan hospedarse allí y los humanos no les puedan hacer ningún tipo de daño. En esa película aparecen monstruos conocidos como Frankenstein, la momia, el hombre lobo, el hombre invisible, pigrante, etc. Pero como es una película de monstruos y de vampiros, pues es rechazada por los testigos de Jehová. Enredados Fue producida por Walt Disney, basada en el cuento de Rapunzel. La historia narra y habla de una princesa joven con un pelo largo y rubio y mágico. Se encuentra encerrada en una torre y su madre, una bruja, una madre adoptiva, lo encerró en ese lugar. Esta película, a pesar de ser una película tierna y bonita, con un marco musical, es rechazada por los testigos de Jehová. Los Pitufos La película se trata en sus espíritus azules, que son una especie de gnomos o duendes, que viven en una aldea. Pero ellos tienen que huir y esconderse de un brujo llamado Gargamel, el cual él los quiere atrapar para hacer su magia. Esta película es una película de magia y diversión. Esta película, por tratarse de duendes y magia, está prohibida para los testigos de Jehová. Valiente Estrenada en el año 2012 y producida por Walt Disney, narra la historia de una princesa que en su cumpleaños recibe, como regalo de parte del rey, una flecha y un arco. Ella, caminando por el bosque buscando la flecha, se encuentra con Fatuo, un fuego mágico, inspirado en los antiguos vikingos. En esta película también aparece Mordu, que es un gran oso, que es denominado como un demonio que entra y ataca a su familia. Esta película, por tratarse de magia y demonios, es prohibida para los testigos de Jehová. Con esta ropa y este gorro, seré igual a San Nicolás. Y finalmente, ya como terminando el año, ustedes saben que siempre al finalizar el año, salen bastante producción navideña, ¿cierto? A mí especialmente, la Navidad es un momento especial, es una fecha importante para mí, para mi familia. En esta ocasión te voy a hablar acerca del Grinch. El Grinch, estrenada en el año 2000, producida por Universal Pictures, se basa en el cuento navideño, donde hay muchas rimas. La historia narra del pueblo llamado Villaquien y sus habitantes. Existe un ser llamado el Grinch, el cual odia la Navidad y hace todo lo posible porque la gente no sea feliz en esa fecha. Es una historia muy bonita, muy tierna, muy llamativa. Por ser una película navideña, es rechazada por los testigos de Jehová. Actualmente, existen cientos de películas donde hay bastante magia, fantasía, diversión e imaginación para los niños de la casa. Historias bastante llamativas y conmovedoras. Pero la pregunta es, entonces los niños testigos de Jehová, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que miran? ¿Cómo se distraen? Si prácticamente todo está prohibido. Si quizás tú eres un testigo de Jehová y has visto una de estas películas que te he mencionado, pues probablemente esté sin problemas. Quizás lo más probable es que debas de conversar con tu anciano de congregación. Gracias por ver este video. Si te gustó este video, pues dale like, comparte, comenta. Si deseas que haga una segunda parte o si deseas que yo hable acerca de otro género de películas, pues me escribes aquí. Y recuerda seguirme en mi página de Facebook llamado Glenn Riedel. Soy Glenn Riedel, gracias por ver este video. Hasta luego.